Todos, hasta los más viejos, los más jóvenes. ¿Y se segmenta, digamos, el abuelo mira Facebook y no mira Instagram o ya mezclaron? No, como vos decís, hay abuelos que miran Instagram, Facebook y los más jóvenes usan Instagram, TikTok, otras redes sociales. Bien. ¿Son todas redes para interconectarnos? Sí, todas. Todas. ¿Y qué busca la gente cuando expone una historia o cuando muestra algo en el muro? ¿Cuáles son los objetivos que se persiguen? Y darse a conocer, vender algo, vender su vida personal. O sus productos. Obvio, también. Bien. ¿A partir de qué edad hay mucho más Facebook que Instagram? Y Facebook se usa de los 15, 14 hasta los 25, 35. Hay abuelos que también lo usan. ¿A Facebook? Sí. A Instagram. A Instagram. ¿Y Facebook de 35 en adelante? No, de 18 también hay, por ahí entras y hay gente. Depende de qué rubro tenés, son las audiencias. Bien. ¿Mayormente quien usa Facebook usa Instagram o los chicos jóvenes ya no usan más Facebook? Sí, pero los chicos jóvenes no lo usan mucho. Ya usan más TikTok, otras redes más de tendencia. Ajá. ¿Y en TikTok es lo mismo que Instagram, lo mismo que Facebook? Digamos, tratás de promocionarte vos, de mostrar algo tuyo, de mostrar algún producto, una empresa o pasa por otro lado? Sí, puede encontrar cualquier cosa. Videos bailando, pero todos videos son en TikTok. Ah, son todos videos. Todos videos. ¿Qué se mira más, una foto o un video? Y hoy en día se miran más videos, por eso en Instagram quiere hacer cambios y va a implementar lo de los videos, por eso ahora los Reels tienen muchísima más audiencia que subir una foto o una historia. Es la competencia directa, entonces están haciendo toda la movida. ¿La gente sube más cosas en el muro o en las historias? En las historias. ¿Por qué? Y porque es algo más cómodo, 24 horas, después se borra. En el fit es algo que te queda para siempre. Claro. Si no lo querés borrar. El fit es el muro, que conocemos como el muro. Bien. Es decir que la gente publica más en historias que en el muro. Sí. Además pienso, en el muro te exponés a la cantidad de likes que coseches. Sí, odio. Y queda siempre la foto. Y queda siempre. No la borrás. Es decir que si... Si te arrepentís de subirla, tenés que borrarla. Tenés que borrarla. Bien. ¿En ningún caso se puede manipular la cantidad de likes? No. ¿Que tenga una publicación? No, podés comprarlo, otro tipo de voz, pero no. Ah, ¿se pueden comprar los likes? Sí. Sí, como los seguidores. ¿Los seguidores también? Sí. Es decir que una persona o un emprendimiento o una página puede tener de pronto mil seguidores y al otro día saltar con cuatro mil. Y vos decís, ¿qué pasó que creció tanto? Sí, lo podés hacer obviamente, pero no te sirve de nada para el Instagram. Debe que vea tu audiencia ideal. Lo ven los bots que no te sirve de nada. Claro. Bueno, ¿los bots son ficticios? Sí, son cuentas como chinas, aparecen muchas veces, que te ponen me gusta y te siguen nomás o te comentan por ahí cosas. Pero no son reales. No. Ah, ¿es una máquina? Sí. Todo programado. ¿Y alguien lo puede programar para que cuando aparezca tu publicación le ponga un like? Sí, algo así. Qué curioso esto. ¿Y quién quiere comprar seguidores? Hay mucha gente. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Y para posicionar mejor la marca de tener a diez mil seguidores, pero después te perjudicás vos solo al tener cuentas que no son de tu interés, no te sirven para crecer. ¿Y es caro comprar seguidores? Y la verdad no tengo mucha idea del precio, pero te cobran por Instagram, por personita. Capaz que es unos 500 pesos por Instagram. ¿Por persona? Claro, por persona, por seguidor sería. Por seguidor. No sé, la verdad. Es decir que el que compre seguidores gasta una fortuna. Sí, hay veces que estaban en dólares por ahí. Claro. Depende, la verdad no tengo idea. Decíamos que hay gente o empresas que compran seguidores. Sí. Compran seguidores para posicionar la marca, decir, no sé, mi producto tiene 15 mil seguidores. Cuando en realidad interactúa con mil. O menos. O menos. Porque al comprar, por ejemplo, 15 mil, le muestra el 20% de tu audiencia y si ese 20% son 10 mil, 10% bots, no, al final lo ve 10% nomás de tu audiencia por comprar los bots. Supongamos que yo tengo 1500 seguidores. Las 1500 personas que a mí me siguen, ¿ven la historia o la ven mucho menos? Solo el 10%, 20, depende de la cuenta, depende de cómo interactúa vos con tu público, por eso hay estrategias de marketing para que, por ejemplo, al tener la estrategia siempre ve el 25% tu audiencia, segmentando bien todo. Debe el 10% como si subís una foto o tres fotos en el mes. Claro, por eso entendés que hay una persona que en Facebook tiene 4000 seguidores y tienes 4 likes en una foto. Sí, eso, obviamente, es lo que te iba a decir, que ahí te das cuenta cuando una empresa grande compra a los seguidores, porque si tiene 45 mil seguidores y después ve las publicaciones y tiene 1500, vos decís que raro, teniendo 45 mil seguidores, tenés que tener un poquito más. Mientras más interactúes vos con tus seguidores, más te van a ver tu historia, o tu muro. Todo, mejor te va. Ajá. Entre mejor tengas tu audiencia, Instagram te posiciona mejor y te muestra a todos. Bien. Por eso varía el porcentaje, si publicás pocas veces, le muestra el 10%, si publicás todas las veces como Instagram quiere, más. Por eso ahora está incorporando los Reels, que si vos los publicás, le muestra muchísimo más a gente de afuera. Bien. Y una de las actualizaciones de Instagram que va a hacer ahora es para el feed cronológico, vos podés ver todos tus seguidores, vas a tener tres flechitas. Una dice todos tus seguidores que te aparezcan las publicaciones, después de gente así al azar como que a vos pretende Instagram con las que interactuaste y te gusta, y otro favorito, que vos ponés las personas que sí o sí querés ver, las ponés como favoritas. Bien. ¿Podés ocultar una historia o una publicación a determinados seguidores tuyos? Historia sí, se pueden ocultar, pero en el muro no. Lo que sale en el muro lo puede ver todo el mundo. Sí. Pero una historia, no sé. ¿Lo tenés en privado o no? Bien. Contame cómo es eso del público y del privado. Vos tenés unas cuentas de Instagram privadas, la persona que te quiere seguir, te pone seguir y vos tenés que permitir o no. Si no le permitís, no ve ninguna de tus fotos, pero si lo permitís, lo ven todos. Bien. Oja, ve él. Pero si lo tenés en público el perfil, pueden ver todas tus publicaciones, tus historias destacadas, todo. Si no, Instagram no le da todos esos permisos. Claro. ¿Y mayormente qué se recomienda? ¿Tenerlo en público o tenerlo en privado? Y depende, si sos una persona común y no querés que todos sepan, ponernos en privado. Pero si querés, si estás vendiendo ropa o algo, te conviene tenerlo en público para que cualquiera le interesó algo. Además, al tenerlo en público, aparece en el feed, tenés otros beneficios. Bien. Suponte, yo saco una publicación del noticiero. ¿Hay alguna forma que yo, que en vez de que los seguidores de La Voz, en vez de verlo 1.500 personas, lo vean los 10.000 seguidores que tenemos? Podés interactuar con el agregar la ubicación, para que vean más gente, podés poner otra zona y aparece esa publicación en esa zona. Bien. O podés, con hastas, sabiendo manejarlo los hastas. Y ahí te lo posiciona en otro tipo de búsqueda. Bien, bien. ¿Yo puedo publicitar algo en Facebook que, para que en vez de verlo, no sé, 1.500 personas, lo vean 10.000? Sí, hay campañas pagas que vos podés publicitarlos. Elegís la zona, tu público. Bien. Y ahí puedo cosechar mayor cantidad de likes. De likes o seguidores, hay distintas estrategias que vos elegís. Para qué lado segmentarlo a la campaña, depende de lo que vos querés. Porque pueden ser seguidores, alguna publicación en específica, que estás haciendo un curso o algo. Bien. Bien. Esto es muy importante para el comercio, para la industria pequeña, que tal vez dice, bueno, quiero llegar, no sé, a Rosario. Sí, obvio, las publicidades, todo, sirve un montón. Ya sea en redes sociales o en algún medio. Bien. ¿Y son caras ese tipo de publicaciones? ¿Vos le pagás a Facebook o le pagás a Instagram? Sí, vos le pagás a Instagram o a Facebook y vos podés elegir el monto que gastás. Pero, como es en dólares, tenés que agregarle el IVA y todo, ahora que es hoy en día. Es decir que hoy está un poquito más caro que hace algún tiempo, tal vez. Por lo que sale el dólar, me refiero. Claro, con todo lo del 30%, el IVA y todo. Te sale una monedita. Sí. Bien, pero si vos apuntás, no sé, a un mercado grande, como querés ir a Santa Fe con tu empresa, podés auspiciar para que solamente vea tu, para que donde más se publique tu comercio o tu producto, sea en la zona de Santa Fe. Claro, vos tenés para elegir la zona. En Buenos Aires, que es muchísimo más grande, podés elegir por ambas. Bien. Que se alimentarlo. Bien. O sea, Instagram, Facebook, te da todo el mapa y vos podés elegir donde querés que salga la campaña, las personas, de qué edades. Bien. ¿La mayoría de las empresas tienen community managers o la manejan gente ahí de la empresa que hace lo que puede como una red social de algún particular? Y hay muchas empresas grandes que sí, porque ya se dieron cuenta que necesitan un community manager para manejar las redes, que los empleados no pueden. Perdón, vamos a contarle a la gente, ¿qué es un community manager? ¿Cómo le decimos a la gente? ¿Qué hace esa persona? Que es alguien que maneja la comunidad que vos tenés, que se encarga de que tu comunidad esté siempre presente. Ya sea, tenés un negocio, se encarga de que esa comunidad esté siempre comprando a vos, que te prefiere a vos. Bien. Se encarga con los clientes, interactuar, todo. Bien. Contesta mensajes. Es decir, tiene que ser también alguien de mucha confianza del comercio o de la empresa. Ciegamente tenés que confiar, darle las claves, todo, y que él se encargue. Bien. Porque esa persona, así como puede ser un golazo, en algún momento puede meter la pata y digo, todo lo que construyó se desmorona. Sí. Bien. ¿Los community managers son jóvenes o son gente mayor de 40 años? No sé si habrá gente más grande. Creo que con todo lo de las redes sociales es más de nuestra edad. ¿Nuestra edad cuánto es? ¿20? ¿20? Sí. ¿Tapá que 30, 35? ¿Hasta ahí? Sí, porque es algo nuevo con todo lo de la pandemia, las redes sociales se tuvieron que ayornar y crear una red social o crearla. Seguro. Y muchos no saben qué hacer, buscar un community manager, alguien que le dé una mano sobre el tema. ¿Cuántas, digo, vos manejás redes, las manejás muy bien, la pregunta que seguramente te deben hacer es, ¿cuántas historias por día hay que subir si tengo una empresa, si tengo un comercio? Esto varía según el comercio. Sí. Pero siempre se recomienda una historia a la mañana, a la tarde y a la noche. Bien. Para que el que entre al teléfono a la tarde vea la de la mañana y la tarde y si entra uno a la noche, las ve las tres juntas, pero al distribuirlos así, siempre el público que vos quieras lo va a ver. Bien. O sea, a la noche, la tarde o la mañana. Bien. Porque cada uno tiene su horario, entonces se recomienda las tres en cada hora de la mañana, tarde, noche. Bien. ¿Los community managers estudian para ser community managers o en base a la experiencia que van recolectando del manejo diario de redes? Creo que se puede hacer sin estudiar, pero te tenés que leer siempre, estar pendiente de las actualizaciones, todo, pero con un estudio es mucho mejor porque sabés en realidad lo que es, te enseñan un montón de cosas y ahí aprendés muchísimo, más que un comerciante capaz que es su propio community manager, pero no lo sabe, capaz que tiene muchísimas cosas que hace por hacer, pero no lo sabe, pero es un muy buen community manager. Bien. Hay muchas cuentas falsas también. También. En Instagram o en Facebook. ¿Cuáles son los objetivos de una cuenta falsa? Y a veces quieren lograr conseguir los seguidores que tienen esa cuenta, por eso se hacen pasar por una cuenta grande, conocida, y cuando tienen esos seguidores que es lo que quieren lograr, la venden por ahí esa cuenta, con tantos seguidores, empiezan a vender las cuentas. Ah, es decir que una persona que crea Pepito Pérez y comienza a hacer publicaciones, publicaciones, publicaciones y capta la atención de mucha gente, después la vende a esa cuenta. Se la vende a otra persona que dice, bueno, yo quiero tener 10.000 seguidores y no lo puedo tener nunca, pero... Claro, ahí tenés una ayudita, pero no te sirve. Claro, porque en definitiva después, digamos, vos le vas a dar otro contenido a esa cuenta. Sí, obvio. Y hay cuentas falsas también para dañar a gente o para dañar a empresas o para dañar a, no sé, a otros. Esto también es bastante frecuente. Sí, hay muchas veces que se quieren hacer pasar para tirar bardos, gaitos. Bien. ¿Son fácilmente detectables? Digo, cuando vos mirás el perfil, te detienen cuatro seguidores. Y hay veces que, no sé si cuatro seguidores, vas a tener muchos seguidores, pero capaz que el contenido, al ser una empresa muy grande, te das cuenta que está mal redactado, o está media fea la calidad de la foto, que sabiendo que es una empresa grande no va a tener fotos feas o de mala calidad. Y suponte que hay un par de cuentas falsas que atacan a un particular. ¿Ese particular puede denunciar si se siente atacado y no lo puede bloquear? ¿O cuáles son los caminos? Primero se lo bloquea. A nosotros nos pasó con una cuenta últimamente y, bueno, hicimos un aviso con la cuenta. ¿Y a quién le avisás? No, a nuestros seguidores le avisamos con el Instagram que había una cuenta falsa, que por favor la reporten. Después de tantos reportes la cuenta esa se bloquea y no la pueden usar. Claro, claro. ¿Y suelen hacerlo la gente esto? Hay gente muy mala, yo no pensé que me iba a pasar y me pasó. Y pasa, a veces pasa. Me sorprendí porque no, no es que una mañana te despertás y... ¿Puede vivir la gente sin redes sociales? No, hoy en día no. Hoy no, ¿no? Hasta nuestros abuelos están ahí con el teléfono todo el día. Y si vos me decís, porque vos lo tenés más o menos estudiado, a la gente lo que le encanta es subir, no sé, lo que más light tiene es, no sé, mascotas, o más light tiene, no sé, accidentes, o más light tiene historias de amor, o más light tiene una denuncia pública. ¿Qué es lo que se lleva al número uno? Que vos decís, subo algo de esto en la cuenta de tal y voy a cosechar muchos likes. Mascota, sea quien sea, es algo que mucha gente ve el perrito y le pone me gusta porque es el perrito. Y más el tema de accidentes y esas cosas, de gente que le da intriga. Pero no, los perritos es algo que se saca. En algún momento Facebook se habló que iba a tener el dedito hacia arriba y el dedito hacia abajo. Lo del dedito hacia abajo no se... En Facebook está, están las reacciones, con emojis, corazoncitos. Ahora Instagram quiere incorporar también las historias verticales. ¿Y cómo es eso? Y va a ser un cambio raro si lo aprueban, porque se está hablando y no se lo estamos acostumbrados para el costado. Si nos cambian para arriba, como TikTok, que los videos para abajo, va a ser complicado que nos acostumbramos. Pero evidentemente, digo, somos animales de costumbre, nos acostumbramos bastante fácil. Pero no sé si nos iríamos a acostumbrar. Ya bajás en el muro, en el fit así, después las historias también. Hay como una idea de que los chicos jóvenes van a una red social y de pronto se encuentran con el papá en esa red social. Y los chicos van buscando otra red social. ¿Pasa eso? Suponte, había un boom de Instagram. Y después en un momento determinado los padres de los chicos también estaban en Instagram. Algunos les copaba y otros no les parecía tan atractivo. Es que, tenga la edad que tenga, te querés ayornar a lo que está de moda. A lo que está de moda. Te chusmear y te lo vas a descargar. Por eso muchas veces no podemos encontrar algún familiar. Bien. Y suele pasar que cuando el papá está en esa red, el papá o el adulto mayor, no sé, un tío, un abuelo, el chico dice, no, no, yo no quiero que mi papá vea lo que yo publico. Me voy a otra red, me voy a TikTok. No, no sé si se va a otra red, lo bloqueás. Lo bloqueás. Lo bloqueás. Se estila hacer eso. Sí. Se estila hacer eso. Bien. La última. ¿Hay un promedio de cuántas horas estamos mirando redes sociales? ¿Hay algún estudio? No sé si habrá, seguro habrá un estudio, pero más de seis horas por día. Sé que estaba estudiado que perdemos un montón de horas al día en redes sociales o con internet. Antes de esas horas eran de la tele. Sí, o de jugar con amigos, ya cambió todo. Hoy te pasa que están reunidos ustedes en un mismo bar y se mandan un mensaje. Sí, obvio. Al chico o a la chica que tenés enfrente, a tu amiga, a tu amigo. Sí. Bien. Ya todo cambió.